¡Hola! Bueno, espero que me apoyes. Es mi primer video en YouTube, pero yo tengo una cuenta en TikTok, así que vete y voy a dejar en los comentarios. Y sígueme. Pues este, vamos a jugar este juego que se llama Scarlet Witcher 3D. Y espero que te haya gustado. Pero en este caso, vamos a jugar la partida de pintarle el pelo a la profesora. Ya. Entonces, comenzamos. Y pues, tenemos que pintarle el chelo en el champú, el tinte de cabello que se quede. Pues, vamos a comenzar. Tenemos que estar llenando agua. Y pues, vamos a ir por acá. Los que no saben de qué se trata, pues, se trata de que queremos que son unas misiones que nos dicen molestar a la profesora que maltrata a niños. Y pues, lo pegan. Y, ¿cómo se llama? Y nosotros queremos que hacer la misión para... ¡Ah! Me caí. Aquí hay que tener mucho cuidado porque nos podemos caer. Pero, no quiere que... ¡Ja! Te chutearon. No quiere que... Atraparnos a esa profesora. Y creo que... Y vamos a ir por acá. Vamos por acá. Acá está... El dormitorio. Y acá está el baño. Entonces, queremos que agarren esto. ¿Eso sí? Eso. Y a... Voy a cerrar esto para que no nos mire y echarlo ahí. Me debes echar eso. Este lo creo. Sí, sí, sí. ¿Sí, mira? Sí. Échale, porque creo que... Estoy acompañada de... No, no se lo echa. Ya ves, de mi hermana. Y mi hermana me dice, pues... Que... Eche esto, pero no se echa. Ella va a agarrarlo solo. Y se va a ir ella solita. Mejor no te quedas porque yo fui la que te... Ya. Y pues... Este canal no es solo para un solo juego. Son para varios juegos como Pipa ayer. Y pues, mira lo que pasa. ¡Ah! ¡Dora para una buena jugada! ¿Qué está? ¿Hola? ¿Qué fue su cabello? Se mete. Se acabó mal. No está bien. ¿Qué? Está calda. Está calda. ¿Dónde se quedó todo mi cabello? ¿Dónde se quedó todo mi cabello? No, no se quedó todo mi cabello. ¿Cómo seré la cabello? No, no se quedó todo mi cabello. No, no se quedó todo mi cabello. Se quedó todo mi cabello. ¿Qué?